¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Además de guapísimo, con un look cambiado, pero bueno, me estás dejando muy sorprendida. Pues muchas gracias. Bueno, no, la verdad que lo de la barba es porque lo he hecho de menos de Supervivientes, te voy a reconocerlo. O sea, ¿descubriste la barba en Supervivientes? Sí, eso es verdad, lo descubrí allí. Bueno, y la verdad que, bueno, me apetecía como... Siempre viví super afeitado, como un bebé y tal, pues me apetecía un poquito dejarme a largo y también que me recuerda a Supervivientes. Y el pelo, bueno, pues ya también me canso también de peinarme, ¿sabes? Y me gusta también un poco, pues... Pero si tu pelo era un icono de los jóvenes, que te preguntaban cómo te peinabas todo el tiempo. Es verdad, pero hay que cambiar, hay que cambiar. Yo, por ejemplo, soy de los que dicen que el pelo, como crece, siempre hay que cambiarlo. O sea, no me gusta siempre llevarlo igual porque al final me canso. Y bueno, también un poquito por vaguería, ¿sabes? Me gusta más ya, salgo, me hago así con el peine y ya está, no tengo que estar ni secador, ni laca, ni nada. No, que yo soy una persona muy normal, yo soy una persona muy luchadora, soy un tío muy respetuoso y sobre todo soy un tío muy humilde. Entonces, la gente también ha visto mi cara, o sea, realmente mi cara. Porque en Gandía Sorbo, bueno, al final siempre estás de fiesta y ves la cara golfa y la cara... Pero bueno, cuando estás aquí en Supervivientes, que es algo muy, muy, muy duro, pues realmente ves a la persona como es. Oye, has visto cosas en Supervivientes que te dan rabia en el sentido de... Vale, yo soy el niñato fiestero, alcohólico y que lo único que hace es exhibirse en un programa como Gandía. Pero mira a esta gentusa, las cosas que hace y encima van y le respetan. Sí, a ver, es que... es que de todo, si es que en esta vida hay de todo, si es que qué te voy a decir a ti. Pero eso, no sé, yo... Con lo que me quedo es que yo sé que la gente me respeta porque yo soy un tío respetuoso, como te he dicho. Y bueno, entonces lo que piensen de los demás, lo digan de los demás o lo que los demás hagan, yo a mí es que eso me da igual. ¿Sigue siendo amigo? Como el fútbol, que ganan las cantidades que ganan, a mí me frustra un poco como deportista de élite que he sido y que yo... ¿Qué deporte hacías, Abraham? Yo me he jugado a la vida y he visto a muchos amigos míos fallecer, he visto a muchos amigos míos que hacen silla de ruedas. Entonces, claro, a mí luego esto es un deporte que, por ejemplo, me frustra, ¿sabes? El ver todo el dinero que ganan por lo que hacen, sinceramente. O sea, que yo los respeto y sé que, bueno, en España somos así y es lo que se vende. Bueno, es un fenómeno muy tratado fenomenal. Jorge Javier, además, es amigo tuyo. Bueno, como un protector tuyo. Sí, es muy amigo mío y la verdad que... ¿Estaré enamorado de ti? Y yo de él, o sea, no tengo ningún problema. ¿Ah, sí? Es un amor platónico, ya lo sabes. ¿Ah, platónico o bisexualidad? ¿Cómo se llama esto? No, bisexualidad, no. Es más amor platónico. Yo le quiero, él me quiere y... Pero le toco el culito así de vez en cuando, ¿sabes? Y ya está. Y no pasa nada más, no pasamos ahí. Oye, ¿os considerabais mal ejemplo? Ahora, visto así desde la distancia, dime la verdad. ¿Para la juventud española? A ver, yo considero, por ejemplo, que puede ser mal ejemplo a la hora de unos niños de cierta edad que todavía no estén viviendo ese momento y lo vean antes de tiempo. Yo, sinceramente, sí tengo que darte la razón en cuando me parece mal de, por ejemplo, yo, un primo mío que puedo tener a lo mejor de 6, 7 años que hagan ese tipo de cosas porque, bueno, es un poco como les estás enseñando ya por adelantado lo que al final ellos van a acabar haciendo. O sea, que no es otra cosa, que al final lo que yo, como te he dicho antes, es lo que van a acabar haciendo. Bueno, depende, ¿eh? O peor. Yo conozco a muchos jóvenes que no se emborrachan todas las noches, se acuestan con el primero que encuentran y montan esos fiscos en una discoteca. Nosotros lo hacíamos en un mes de verano, que en un mes de verano lo hacen todos los críos hoy en día. Que yo conozco a muchos chavales que no. Bueno, tú conoces a muchos chavales que no, pero que no, porque a lo mejor los ves cara a sus padres, pero yo te aseguro que tampoco... Pues entonces no quiero tener hijos. Perdón, yo salía... ¿Y tú quieres tener hijos entonces? Yo no me emborrachaba todos los días. O sea, yo sí creo que tienes hijos. Tres. Tres, exactamente. Pero yo... Sí, pero vosotros hacíais bolos todos los días de semana a 3.000 euros el bolo. Al principio sí, cuando sales es el boom y puedes vender bolos. Yo vendía bolos a eso, a 3.000 euros o así los vendes fácilmente. Pero luego la cosa va bajando porque ya, bueno, ya te vas dejando ver por muchos sitios y al final va bajando, bajando hasta que tú te quedas en un caché y te plantas ahí. Pero, y Abraham... Yo lo reconozco. ¿Eres caprichoso? Sí, sí caprichoso. Sobre todo para el tema de la comida. Me gusta comer bien. Yo soy para el tema de la comida... ¿Y obsesionado del deporte? También. Y como mis deportes son caros, porque me gusta ser motocross y las motos son caras y el transporte y la gasolina y la ropa y todo es muy caro. Al final es eso. Tengo todos mis vicios, todos mis costumbres son caras. Porque yo no, soy una persona que no me gusta más gastar el dinero, pero también me gusta gastarlo. Porque soy de los que pienso que el dinero no tiene valor ninguno y tienes que disfrutarlo. Teniendo siempre tus ahorros, como yo he hecho, pues de mis supervivientes, pues lo que me ha quedado del premio, pues lo he guardado para montar el restaurante que estoy montando. Oye, ¿por qué tienes tanto feeling con los gays? Porque tú y yo compartimos jurado con Agatha Ruiz de la Prada, con Fernando Tejero. Ahí estábamos nosotros dos eligiendo al Mr. Gay en España, este año pasado no, la anterior, en la Plaza de Callao, frente a 50.000 personas, que yo era una locura. Y ya te digo, con Fernando Tejero, Agatha Ruiz de la Prada y nosotros, y Nacho Montes. Y reventaba, o sea, cuando saliste... Sí, 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 porque, bueno, yo pienso, primero, pues, como yo siempre he dicho, tanto, por ejemplo, mi padre como yo somos hombres que somos muy abiertos, muy liberales, y luego encima tenemos un poco de pluma, porque yo como me cuido y como tal, claro. O sea, a mí el chico me dice, es que mi madre, hasta mi madre me dice, es que tenéis ya esta pluma. Es que, claro, y es normal, porque nos cuidamos mucho. Que te echas mucho.